Cuando venimos, cuando venimos mamá a visitar a la abuela, mamita es que está comiendo, mamita es que está comiendo, se ha robado un hueso como el pelito, no sé, a ver habla boca, no, no tiene nada, ay, ay que guapísima, mamita es que está comiendo, abuelita, abuelita, está en el baño, en el baño, en el baño, mamita tan sucia, puro yogur también, está en el baño, que espera está, vomitando, aló, ese no, ese no, ese no, ese no, sí, mi vida.